Como ya sabrás, Atenas es la capital de Grecia y es un destino Erasmus increíble para muchos. Si este es tu destino Erasmus, estás en el vídeo indicado. Porque yo soy Lynn de Erasmus Play y estoy aquí un día más, como siempre, para darte la guía definitiva de Erasmus en Atenas. Como es lógico, el alojamiento será una de las principales tareas que tendrás que gestionar. Y si te estás preguntando si es mejor vivir en un piso o una residencia, tienes que saber que la mayoría de estudiantes que se van de Erasmus a Atenas eligen vivir en un piso compartido. De hecho, en Atenas encontrarás muy pocas residencias para estudiantes. Y si te estás preguntando cuáles son las mejores zonas para vivir, tienes que saber que gran parte de los estudiantes buscan alojamiento en la zona de Exarchia. 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 Y alrededores. Ya que es una zona muy céntrica y animada y además cuenta con varias paradas de metro, lo que te facilitará moverte por toda la ciudad de forma rápida y cómoda. Eso sí, te recomendamos que revises en qué zona de la ciudad se encuentra tu facultad y universidad, ya que esta es una ciudad muy grande y no siempre es fácil moverse por ella. Vamos, que hay muchas calles con cuestas, la ciudad está plagada de montes y colinas y eso es un chucho, así de claro te lo digo. Vas a hacer un spinning que vas a flipar. Por lo que, evidentemente, vivir cerca de una parada de metro o cerca de tu universidad te va a ahorrar mucho sufrimiento, muchos ejercicios, muchas cosas. Por ejemplo, la Universidad Politécnica Nacional de Atenas y la Universidad Nacional y Capodistriaca de Atenas se encuentran bastante alejadas del centro. Por lo que hay estudiantes que prefieren vivir en Zoharapú, que es el barrio donde se encuentran estas dos universidades. Por otra parte, la Universidad del Pireo, o el Pireo, no estoy muy segura, se encuentra en el Pireo, como su propio nombre indica, ¿no? Que es una localidad a las afueras de Atenas. Es cierto que, aunque si vives en esta zona será fácil para ti ir y volver a la universidad, vas a estar bastante lejitos del centro, ¿vale? Y ahí, pues no es que vayas a encontrar demasiado ambiente estudiantil, que digamos, sinceridad ante todo. Y otro de los puntos que no podían faltar en nuestra guía es, obviamente, el de la gastronomía. Y es que la gastronomía de esta ciudad es increíble. Así que durante tu erasmos en Atenas podrás sumergirte de lleno en la gastronomía griega. Algunos de los platos típicos que no te puedes ir sin probar son El giros. Este es uno de los platos más populares y se podría decir que es similar al que va. Habitualmente son de cerdo o de pollo. Yo con todo, porque voy a elegir pudiendo tener las dos cosas. Todo, tía, todo. O sea, esto es un lienzo. Tú echa todo lo que te dé la gana porque me lo voy a comer. Y estos grandes trozos de carnes giran alrededor de un gran pincho metálico del que se van cortando finas tiras para servirlo dentro de un cono de pan de pita en plato o en brochetas. Los dolmades. Este plato es de origen turco y está elaborado con hojas de parra rellenas con una mezcla de arroz, carne picada y cebolla. La moussaka. Esta se trata de una especie de lasaña cuyos ingredientes son carne picada de cordero, berenjenas y tomates. Algunas versiones también incluyen otros ingredientes como patatas o calabacín. Saganaki. Este es un aperitivo popular que consiste en queso kefalotiri. Es un queso similar al feta que se fríe y se sirve con limón. No puedo más, ya tengo hambre, tío. Y por último, el sublaki. Son brochetas de carne a la parrilla, pueden ser de cerdo o de pollo, que se sirven generalmente en pan de pita, con verduras y salsas, como por ejemplo el tzatziki. Es una salsa a base de yogur y pepino. Y otro de los puntos importantes cuando hablamos del Erasmus es la fiesta. Y es que en Atenas hay un gran ambiente estudiantil y nocturno, por lo que no vas a tener problemas si te gusta salir de fiesta. Y la zona de Gassi es perfecta para esto, ya que allí se encuentran muchos bares y clubes. Y en algunos locales se suelen organizar fiestas para los estudiantes Erasmus. Algunos de ellos son Penthouse, Lohan o Gassi View. En muchas ocasiones los estudiantes también salen de fiesta a bares y discotecas situados a orillas de la playa. Como por ejemplo Bolívar Beach Bar, Beach Beach Bar, Acanthus Summer Club o Peña Rubia Longue. En cuanto al coste de vida en Atenas, podemos decir que esta es una ciudad económica. Pero también es cierto que siendo la capital de Grecia y siendo un destino tan turístico, tiene unos precios un pelín más elevados que otras zonas del país. Pero aún así podemos decir que el coste de vida es medio bajo. Evidentemente el alojamiento supondrá uno de tus mayores gastos. Pero si buscas con antelación, como decimos siempre en Erasmus Play, puedes encontrar opciones bastante económicas. Para que te hagas una idea, una habitación en un piso compartido puede tener un precio en torno a los 300 y 350 euros al mes, más o menos. Otros gastos que tienes que tener en cuenta son los que corresponden al ocio, el transporte y la cesta de la compra. Pero para esto tenemos una muy buena noticia. Y es que en Grecia los estudiantes tienen pensión completa en la universidad gratis. Vamos a recalcar la palabra gratis. Por lo que podrás desayunar, comer y cenar gratis en la universidad simplemente mostrando tu carnet de estudiante. Y en cuanto a los lugares que no te puedes perder en Atenas, tienes que saber que esta es una ciudad con más de 3.000 años de historia. Por lo que durante tu Erasmus te recomendamos visitar sus antiguos barrios, además de sus yacimientos arqueológicos. Algunos de los lugares más importantes que no te puedes perder son la Acrópolis de Atenas. Este es probablemente el lugar más importante de Atenas. Y es un antiguo complejo arquitectónico que incluye el Partenón, el Erection, es que no puedo decirlo sin reír, tengo dos unidades de año, sí. El Templo de Ateneanique y el Odeón de Herodes Ático. Placa. Este es un barrio de calles estrechas repleto de restaurantes y tiendas. Por lo que merece la pena darte un paseito por ahí a gastarte unos cuartos. El Ágora Antigua. En su día fue el Centro Político Social y Económico de Atenas. Y aquí puedes visitar el Templo de Efesto, la Estoa de Átalo y explorar las ruinas de edificios antiguos. El Museo Arqueológico de Atenas. Este es el museo de arqueología griega más importante del mundo, donde podrás ver un sinfín de piezas arqueológicas. Y por último, la Plaza Sintagma. Es una de las plazas más importantes de Atenas. Y entre sus edificios más importantes destaca el Parlamento. En este punto se celebra cada hora el cambio de guardia. Y aunque Atenas es un destino increíble y con muchísimos lugares interesantes que visitar, también te recomendamos que aproveches el Erasmus para viajar. Y es que desde Atenas podrás viajar fácilmente a todo el país. El ferry es una de las mejores opciones para moverse desde Atenas. Sobre todo si quieres viajar a sus islas. Todos los férries salen desde el puerto del Pireo, pero si quieres desplazarte por el interior de Grecia, también puedes hacerlo de forma cómoda y económica en tren. Pero esto no es todo. Y es que si quieres viajar a otras ciudades europeas, también podrás hacerlo fácilmente en avión, ya que Atenas cuenta con un aeropuerto, en el que operan más de 50 aerolíneas y hay vuelos a más de 100 destinos. Por lo que seguro que encuentras opciones para viajar a precios muy asequibles. Algunos lugares que te recomendamos visitar durante tu Erasmus en Atenas son Delfos. Este yacimiento arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO se encuentra a unas dos horas de Atenas y es una de las visitas más importantes de la antigua Grecia. Santorini es una de las islas griegas más bonitas y es conocida por sus icónicas puestas de sol y sus vistas increíbles. Meteora. Aquí encontrarás monasterios construidos en lo alto de impresionantes formaciones rocosas. Olimpia. Este lugar es conocido por ser el sitio donde se albergaron los Juegos Olímpicos. Allí podrás visitar el Museo Arqueológico, el Antiguo Estadio o el Santuario de Zeus. Y por último, Mykonos. Esta isla es famosa por su ambiente nocturno, pero también por sus playas de aguas cristalinas. Y por ultimísimo, si has llegado hasta aquí, no te puedes ir sin alguno de los consejitos que Erasmus Play ha preparado para ti. En primer lugar, y casi que lo más importante, solicita la tarjeta sanitaria europea con suficiente antelación. Si aún no la has solicitado, en este vídeo te explicamos cómo hacerlo paso a paso. En segundo lugar, descárgate la app de Erasmus Play para conocer a otros estudiantes que vayan de Erasmus a Atenas. En tercer lugar, hazte una tarjeta sin comisiones, como por ejemplo Revolut. Ya que aunque en Grecia se utiliza el euro, si quieres sacar dinero en cajero sin que te cobren comisiones, necesitarás una tarjeta sin comisiones. Solicita la beca Santander o la beca MEC. También hazte miembro de las asociaciones estudiantiles que hay en Atenas, ya que organizan fiestas, eventos y viajes para los estudiantes Erasmus. Y por último, una app muy útil para tu Erasmus en Atenas es la app OASA Telematics, donde podrás encontrar información sobre rutas, horarios y paradas para autobuses de transporte urbano en Atenas. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Desde el equipo de Erasmus Play esperamos que este vídeo te haya servido de ayuda. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. Tampoco olvides que te dejamos nuestras redes sociales abajo en la cajita de descripción. Y nos vemos muy pronto con nuevos vídeos. Chao, chao. Ayudante. Gracias, Julio. Gracias. Me han echado un cumplido y como no sé gestionarlos, pues me he obnubilado. Y dale con fácil y cómoda, fácil, fácil, rápida, rápida, capodistriaca, la virgen. Me ha salido pareado, ¿no? Poetisa del siglo XXI. En cuanto se trata de comida, yo no elijo. No sé elegir.